Punto por punto Excelente tarde de jueves, bienvenidos al resumen informativo más importante del estado de Morelos. Estas son las noticias más relevantes de este 16 de junio del año 2022. Soy Enrique Domínguez, comenzamos. Comerciantes se hacen justicia por sí solos. Mire cómo derribaron una construcción ilegal en el mercado Adolfo López Mateos. Punto por punto Además bloquearon la avenida y exigieron al ayuntamiento mano dura para poner orden en el mercado. No queremos otro director que nos salga como el anterior, de corrupto. Queremos gente que trabaje, queremos gente que de verdad le eche ganas. Punto por punto Preocupa Cuauhtla la detección de tres casos de hepatitis. Con unos tres casos aquí en el municipio, pero se han presentado como hepatitis leve, hepatitis tipo A, que generalmente es el tipo de hepatitis que se presenta con esta nueva. Que sepa de hepatitis. Punto por punto Pide Tribunal Electoral que gobierno llame a diálogo a partes en conflicto por presidencia municipal de Sosocotla. Convocarlos al diálogo. Finalmente es un conflicto intracomunitario. Hay dos grupos antagónicos, cada uno tiene gente, cada uno lo sigue, el cabildo está dividido. Creo que no es sano que continúen en esa dinámica. Punto por punto Urge revisar la crisis en el hospital José G. Parres de Cuernavaca para proteger el derecho de los morelenses a la salud, afirmó la diputada Andrea Gordillo. Punto por punto Por falsificar cheques fue despedido del ayuntamiento de Totolapan el actual presidente del PRI en el lugar, Roberto Izquierdo. Por motivos especiales no le fue renovado su contrato laboral, hecho que motivó que este emprendiera una campaña de difamación en contra de su servidor como funcionario municipal, sino de todo el ayuntamiento municipal. Punto por punto Amplia movilidad y transporte plazo para tramitar licencia con 50% de descuento y sigue apoyo a transportistas. Entonces el señor gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo me dio la instrucción de apoyar a todos los ciudadanos, a los transportistas también, con un mes más. Se seguirán los módulos en todo el estado y donde lo están solicitando ya tenemos un calendario donde vamos a seguir todo este mes que viene atendiendo a todos los ciudadanos. Punto por punto Sin freno a la violencia en Emiliano Zapata, se confirmó que una mujer fue asesinada y su cuerpo desmembrado y localizado en la colonia Gerardo Pérez. A pesar del hermetismo de las autoridades, el hecho, ocurrido la tarde del miércoles, ha trascendido hoy. Punto por punto Tiene gobierno deuda con mujeres La violencia va en incremento y no hay ninguna respuesta de las autoridades. No hay resoluciones y tampoco tenemos una cifra específica de los asesinatos de mujeres que son feminicidio. Punto por punto Dejan en prisión preventiva a dos detenidos por asesinar a un policía y herir a otro en Puente Dixla. Están vinculados a Proceso, Eduardo Ramón N. y José Cristófer N. Punto por punto Altas posibilidades de que se realice la Feria de la Asesina. Trabajando ya en cartelera, estamos como municipio, es una feria que se ha vuelto la más importante en el estado de Morelos. Ya estamos en la búsqueda de las agrupaciones, artistas que puedan participar en nuestra feria. Punto por punto Gracias por su atención, que sigan teniendo una excelente tarde. Ánimo, ya casi es viernes. Información, análisis y opinión. Punto por punto